Amigos de Apepepera, bienvenidos. ¿Alguna vez habéis visto un vídeo en YouTube el cual quisierais tener en vuestro poder? O sea, ¿quisierais poder descargarlo? Bueno, pues hoy con VLC, el mejor reproductor del mundo, os voy a enseñar dos cositas. Una, cómo ver ese vídeo de YouTube directamente en VLC. Y dos, gracias al VLC, cómo descargarlo, digámoslo así, a vuestro ordenador. Esto es muy facilito, lo vais a ver ahora. Venga, ya estáis viendo el escritorio de mi ordenador. Y fijaros que lo que voy a hacer es abrir el VLC, ya está abierto. Una vez abierto, lo segundo que necesitamos es una URL de un vídeo. Así que para ello abro mi navegador de internet favorito. Fijaros que he entrado en YouTube en un vídeo mío específico, ¿vale? Lo estáis viendo y lo único que necesito es su URL, ¿vale? La URL, la dirección, el hipervínculo es este de aquí arriba. Lo seleccionamos, lo ponemos en negrita, clic derecho y le damos a copiar, ¿vale? Una vez ya tenemos la URL del vídeo, volvemos a nuestro VLC. Para poder verlo necesitamos hacer una cosita, pero para poder descargarlo o grabarlo en nuestro ordenador, necesitamos otra. Así que primero vamos a la utilidad de grabación. Para ello nos vamos a situar aquí, en esta barra de color gris, ¿vale? Vamos a hacer un clic derecho y vamos a habilitar los controles avanzados, ¿vale? Clic derecho, repito el proceso. En la barra de color gris, clic derecho y en el menú contextual nos vamos a ver controles avanzados. Cuando activamos los controles avanzados, lo que ocurre es que se nos habilitan estas cuatro pestañitas de aquí, estos cuatro botones. Una vez ya tenemos eso habilitado, lo siguiente que vamos a hacer es ver el vídeo de YouTube que previamente hemos copiado la URL, lo acabáis de ver hace 30 segundos, ¿vale? Nos vamos a ir a medio y le vamos a dar a abrir ubicación de red. Le damos a esta opción de aquí y aquí, donde tenemos esta pestaña, ¿vale? En vuestro caso estará vacía, tal y como lo veis ahora. Vamos a hacer clic derecho y le vamos a dar a paste o control V, que sería lo mismo, pegar. Venga, pegamos la dirección del vídeo de YouTube y le damos a reproducir directamente. Vale, como veis el vídeo se ha empezado a reproducir en el VLC y le he dado el pause para poder explicaros una cosita. Ahora, si le doy al play, veremos el vídeo, pero nosotros no solo queremos verlo, también queremos guardarlo en nuestro equipo. Así que para ello, fijaros que en controles avanzados, ¿vale? Este punto rojo se nos ha habilitado. Así que ahora lo que vamos a hacer es darle al punto rojo, que lo que hace es grabar, ¿vale? Le damos a grabar y acto seguido le damos al play. Venga, grabar, ya está grabando y ahora le damos al play. Vale, ahora, dado que no vamos a ver este vídeo completo, lo que voy a hacer es darle al pause o lo voy a parar, ¿vale? Lo paro y también paro la grabación. Le doy al puntito rojo una vez más. Venga, paro la grabación. Una vez ya hemos visto todo el vídeo, hemos grabado todo el vídeo, lo único que tenemos que hacer es localizar ese archivo que hemos visto y grabado en nuestro ordenador. Para ello, vamos a abrir el explorador de Windows. Para abrir el explorador de Windows, vamos a presionar dos teclas en nuestro ordenador, Windows más E, ¿vale? Presionamos la tecla Windows, la tenemos presionada y ahora que está presionada, le damos una sola vez a la tecla E. Vale, haciendo esto, se abre el explorador de Windows y lo único que tenemos que hacer es irnos a la sección de vídeos, ¿vale? Fijaros que aquí en el lado izquierdo tenemos una carpeta que se llama vídeos y dentro de vídeos, atención, porque milagrosamente aquí ha aparecido una grabación del VLC. Si la ponemos en marcha... Vale, ahí lo tenéis, súper sencillo. Podemos tanto ver vídeos de YouTube en VLC como grabarlos a nuestro ordenador gracias al VLC. Como veis, una utilidad súper simple, pero súper, súper útil. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, os voy a pedir que le deis al like debajo del vídeo, a la manita. Si no lo habéis hecho todavía, os voy a pedir que os suscribáis en el canal de Apebebeira y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tendréis la posibilidad de ver muchas más utilidades del VLC. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!